Buenas tardes, bueno ahora sí, disculpad que me han entrado un montón, mira que aviso, digo, estoy en un live y la verdad que intento mantener un centro bastante neutral, en el centro que me encuentro pues no es fácil, más que nada por todo lo que se avecina y todo lo que se va a avecinar, porque yo soy consciente en todo momento. A todo esto si estás en mi canal, soy Lorena Martín de Resonando con tu Esencia, donde me hago responsable de lo que digo, basado en mi propia experiencia, bagaje, información, libre albedrío, entendimiento de mi propio procesamiento de datos en este instante, a día 15 del 5 de 2023. Esto quiere decir que a lo mejor la semana que viene puedo tener otra idea y también ser válida porque me mantengo justamente en una capacidad de experimentar y amplificar nuestra conciencia y eso lleva a tomar muchas perspectivas de diferentes rangos y hacernos justamente coherentes de aquello que uno quiere analizar, cosa que parece ser esta humanidad. Dicho esto, en este canal se ha divulgado muchísimas veces y se ha comentado la importancia de poder mantener un enfoque, sobre todo para cuando uno viene a experimentar parte de lo que dice ser. Por eso hemos hablado de sobre todo mantener el enfoque, qué representa una verdad, por qué nos peleamos justamente en creer que tenemos una razón cuando se trata de vivir una experiencia y si cada uno entiende lo que puede procesar, no hay culpables. Estamos, bueno, o creemos que tenemos libertad de expresión, pero ahora mismo se va a empezar, como bien pone en el título del vídeo, ¿vale?, a tomar decisiones en función de la frecuencia que vibre cada uno. En muchísimos canales, bueno, a mí por lo que llega, la verdad que llevo, pues desde que llegué de Guatemala, que ahí fue el cambio radical de todo, lo hice público, yo creo que si queréis poneros un poquito más al día, si eres nuevo en mi canal, te recomiendo que veas cuatro años atrás, entonces podrás ver una trayectoria y sobre todo la forma de comunicar tan abiertamente, sí, tan natural y tan cercana, porque siempre hablamos de al menos de lo que nosotros hemos podido corroborar, sobre todo desde los pasos, ¿no?, no de leer tu libro y como lo dice, pues, aquel escritor, ese maestro o con esa técnica específica, pues va a tener el mismo resultado, no, cada uno está teniendo el resultado que se atreva a experimentar y se requiere de mucha valentía podernos exponer justamente con nombres, apellidos y nuestra vida, ya habéis visto que cada vez publicamos menos, porque entendemos que al tener más visibilidad se requiere de más alcance de observadores, los observadores sois todos vosotros que nos miráis, unos entienden y otros no, aquellos que entienden, son aquellos que llevan justamente su propio bagaje, entienden la dificultad de procesar ciertos retos o, ya no dificultad, estrategia o dedicación de tiempo para desempeñar una información completa y tomar decisiones, que las decisiones siempre son válidas, si te equivocas como si no, porque aquello que te equivocaste también fue válido para tu aprendizaje, por lo tanto nunca se pierde, cuando digo que nunca se pierde, es que podemos dar las vueltas que creamos necesarias para poder entender lo que uno viene a experimentar, y no nos olvidemos que en este canal sobre todo se ha divulgado dónde está la verdad de aquellos semillas estelares o dónde están los trabajadores de la luz y dónde está la verdad que nos hace libres, vamos ahí, vamos entrando, que nos hace libres y sobre todo nos mantiene en unidad, pero parece ser que más datos tenemos, más división creamos, por lo tanto, ¿quién guarda realmente esa certeza que vamos para un buen camino? De hecho no vamos a ningún lado, es sobre todo mantenerse en lo que ya sabemos que somos, ¿no? Ahora va y me llaman también. Entonces justamente, es que lo quería haber hecho antes, pero sabía que parte de los que estaban amaneciendo ahí por Latinoamérica todavía no están. Entonces me encuentro en un punto muy poderoso donde soy consciente, desde mi libre albedrío, donde voy a tomar una decisión, con quién hablo, con quién no hablo, con quién dejo ya de tener comunicación y sobre todo dónde tengo mi enfoque. Lo digo porque hoy justamente voy a hacer libremente, desde mi decisión, desde mi libre albedrío, una entrevista. Entonces como tantos divulgadores han pasado por mi canal, o yo he pasado por ellos, desde David Parcerisa, Frank Parejo, tuve la oportunidad de hablar con Jack Honor, Los tengo justamente y los tenemos, pero respetamos los canales de cada uno y más sobre todo que no hace falta ni comentarlos. Simplemente muchos de los que nos mantenemos en un punto de visibilidad compartimos o resonamos con cierta información. Soy la primera que da un punto desde aquí, ¿no? Desde que estamos expuestos, no todos podemos divulgar la misma información porque de hecho es como tener un hotel y todos ejercer de ser el botón. Es decir, para que todos tengamos una posición, pues está el botón, está el recepcionista, está el camarero, está el de la limpieza, ¿no?, de habitaciones y está el jardinero y cada uno cumple su función. Un trabajador de la luz, todos tienen su tarea. Por lo tanto, ¿qué vengo a decir? Que el que investiga números no investiga letras. El que canaliza a lo mejor cierta civilización, el otro tiene la técnica de sanar. Pero en este punto creo que podemos permanecer todos en una misma prueba. No se sabe de dónde viene una verdad absoluta porque esa verdad la tiene uno mismo dentro de esa parte intuitiva, esa certeza que le hace sentir esa paz mental. Y yo ya adelantándome a los acontecimientos y sobre todo ya por experiencia que no me pilla de nuevas, llevo ocho años con esto, cuatro años directamente en la divulgación y sobre todo exponiéndome, haciendo viajes, viendo a las personas de cerca. He visto cuando no entra un programa, o sea, cuando no lo entiende, no lo entiende, no fuerces. Hemos visto la traición de muy cerca, pero podríamos decir, hemos visto cómo se ha hackeado un problema y lo hemos sentido como si fuese una traición. Luego hemos visto, ¡ay, si era una experiencia! ¡Ay, qué aprendizaje! Hemos vivido todo eso y creo que todavía estamos en bragas, por decirlo así, de todo lo que se avecina. Pero en este momento, ¿vale? Creo, y lo hago público para que luego no haya sorpresas. Entonces, yo he nacido con la total libertad, al menos desde mi perspectiva, y por eso, si nosotros estamos sosteniendo una idea y todo lo que vemos es la idea que realmente sujetas, pues yo lo digo más que nada para ahí la lanzo, para hacer esa limpieza o esa coherencia o aquello que, ya de entrada, si hablamos decretando y dejando las cosas claras y toda nuestra certeza de dirección y sobre todo toma decisiones, pues no creo que debería tener en mi punto de modo observador alguien que me pudiera estar negando lo que yo ya he decidido, ¿no? O sea, o no apoyar. ¿Que lo puedo respetar porque puedo ver que es un entrenamiento? Vale. Pero de ahí que a veces se tomen ciertas expectativas y pueden generar rechazo, o puedan generar algún tipo de conflicto, pues ahí no es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa idea de hoy cada uno se ha generado una expectativa, se ha generado una forma en su pantalla de idolatrarme o a lo mejor de observarme o crear o pensar. No sabemos ni quiénes somos. ¿No habéis visto el dicho? Que no sabes con quién estás hasta que dejas de estarlo. Puede ser con tu pareja, ¿no? O puede ser con una persona que nunca conoces a alguien hasta que realmente dejas de tener conexión, ¿no? De un contacto directo. Pero en este momento yo ya me adelanto que voluntariamente, como tantas otras veces he hecho, voy a hacer lo que siento que es en este presente de línea del tiempo, con atando cabos y sobre todo limpiar un pasado. Más que nada por tomar la parte de dónde creemos que estamos, dónde está de verdad esa verdad, esa idea que nos hace mantener, pues a lo mejor de una forma u otra, más calmados. Yo en mi caso, por mi propia experiencia y todos los que se van a vecinar ahora, las personas que se atreven a tomar las decisiones por voluntad propia y aquellas que se lanzan entendiendo lo que va a representar, estaría hablando de que en su pantalla ya se ha cerrado un ciclo. No estamos hablando de un colectivo. Fijaros, aquí en mi canal de YouTube tenemos 70.000, 70.300 personas, de las cuales seguramente no todo el mundo puede ver los vídeos. De hecho, uno no me... Ahora te siguen. Ahora no. Luego están los curiosos, los que se acercan y pueden ver un poquito cómo anda. Y luego están los, como digo yo, los de equipo, los que estáis, los que resonamos en la misma secuencia vibratoria, los que no os perden ni una y somos, vamos a decir así, esa conciencia. Que podríamos decir que son ese tipo de escalas vibratorias donde nos vamos quedando con más conocimiento porque la forma de accionar es muy similar a las decisiones o vuestra forma de vibrar, vamos a decirlo así. Pero en este punto es muy importante que se analice porque si hemos llegado a cada uno a un momento en su vida, ya sea que hayas estudiado, ya sea que estés tomando algún tipo de formación, ya sea que hayas hecho algún tipo de servicio o hayas tomado algún inciso en tu vida, que a la edad, la experiencia, lo que hayas recorrido y dices, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Hacia dónde vamos? Cuando somos los primeros que vemos compañeros divulgar o hablar justamente de algo que se supone que nos tiene que hacer sentir en paz y somos los primeros que vemos donde hay un conflicto, dirá, creo que alguien pues tiene que frenar un poco esto o yo, o no es que frenarlo, simplemente desde mi libertad que creo que hasta día de hoy o por ahora creemos que la podemos tener, decir, oye, yo ahí no entro. ¿Por qué? Porque si desde esto se hace, o sea, esto yo fui consciente en el primer momento que yo lancé un vídeo mío en el canal de YouTube. Los que habéis visto mi progreso, habéis visto la forma, no resonando con tu esencia, ¿qué es? He tenido muchas etapas resonando con tu esencia, al igual que hemos ido creciendo, hemos ido cerrando, hemos ido abriendo, ¿no? Hemos ido escarmentando y luego también en ese punto ya mantenemos en el centro. Pues ahora me encuentro en un momento que mi paz mental no es negociable. Hemos llegado a un momento que a mi nivel personal y todos los que estáis y todos estos que sentís, no porque tengas más significa que hay más razón o porque sea más grande va a ser más cierto. Es algo que va con uno mismo. Entonces, yo la verdad, en este momento he tomado esta decisión porque dices, ya hemos llegado y los que conocéis realmente una trayectoria desde cerca, conmigo, habéis visto que tengo una capacidad de manifestar muy rápido, dicho por mi maestro, dicho por muchas personas que están cercanas y eso no es otra cosa entender ciertos conceptos y mantener una intención de enfoque que hace que llegue a materializarse. Por eso hacemos hablar en los cursos que yo respeto y hay muchísimas, muchísimas compañeras y compañeros que trabajan con técnicas espectaculares, canalizadas desde su raza, pero hablamos sobre todo desde el punto de vista en el que nos encontramos. Llega un momento que en este presente creo que tenemos que dar, ya no dar en sí, sino ser el ejemplo y no tanto el comunicar. Cuando tomamos decisiones, y hace ya meses que casi me replanteé de verdad de salir, tengo varias compañeras, compañeros de varios países que se han retirado por una sencilla razón. Muchas veces he dicho, yo hago esto porque me encanta, hablo con el equipo y sé que tengo mucho equipo detrás, no sé si os soy conscientes, que estoy yo y gracias a toda esta divulgación y todo lo que estamos pueden vivir familias. Entonces, hemos hablado también de las donaciones, de cuando podemos ayudar, cuando podemos hacer ciertas gestiones o en nuestros movimientos generan más abundancia en ciertos lugares donde vamos transitados, son vistos, se hacen más visibles, entonces se genera ya un vórtice, una retroalimentación. Pero hay momentos que cuando vemos que la cosa se pone como se está poniendo, que ya no es lo que se dice, es la responsabilidad que toma uno con el conocimiento que le llega, ya no dices, uff, yo no sé si es que esto ya en el punto que llegamos, como todo hay ciclo, ¿verdad? que hay gente que se jubila, pues yo creo que también pueden haber etapas de decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿no? Entonces, yo ya hace tiempo que tomé decisiones que no vamos a dar explicaciones a quien no puede entender una frecuencia, por esa misma razón, ¿vale? pido, respeto y sobre todo que se entienda el recorrido que muchos ya llevamos y de vez en cuando todavía seguimos recibiendo mensajes, Lorena, ahora te entiendo. claro, cuando vayáis muchísimos a daros cuenta después de un año de 3, de 5, porque este vídeo se quedará grabado, lo que estoy diciendo ahora quizás para muchos será tarde, pero es como ahora mismo dar una explicación a un niño de 4 o 5 años y sobre todo esperar que te entienda para cuando esa explicación le caerá la ficha cuando tendrá 20 o 30 años, ¿no? cuando tenga. Por eso sabemos que las acciones de hoy no son para que lo entendáis hoy. En esa conversación de madre e hijo cuando toma la decisión mamá, ¿no? dices, es que no es por tu bien, es que tiene que ser así, ¿no? porque es sentido común, pues en estos casos tenemos que tomar ciertas decisiones donde la madre se hace responsable de lo que está tomando, ¿vale? porque el niño cuando tenga 30 años entenderá la situación de mamá. Pues esto pasa un poquito igual para que se entienda. En este momento toma unas decisiones porque yo no voy a esperar ni que se aplaudan ni... No. Sé que de puertas para adentro hace ya tiempo, yo ya entendí desde muy pequeña que cuando tú cierras la puerta de tu casa te quedas tú con esa pareja, con ese hijo, con ese marido, con lo que tú estés entendiendo. Que de puertas para afuera no te entiende nadie si tú no lo explicas, que nadie va a saber lo que tú piensas porque nadie está dentro de ti. Entonces, cuando uno toma una decisión es la libertad y sobre todo la sanación tan completa que haces porque suelta lo que no le corresponde. Y en esto no hay nada en la vida que se pueda pagar al menos en este plano físico como es la tranquilidad de un ser. Entonces, en este momento yo no pido ni digo que se debería hacer una cosa u otra, pero sí sobre todo de tomar una decisión acorde con los valores que ya me representan. Si hablamos que nuestros valores nos representen hoy en día por mi propia experiencia y por lo que he visto cuando han hablado, cuando han comentado, cuando los he visto desde cerca. No me estoy leyendo un libro, vuelvo a repetir, no es como coger un libro y a ver quién ha escrito ese y ver qué puso en esas palabras y puede ser algo tan complejo y tan diverso. Estoy hablando de hechos que si tiro para atrás con Instagram hay un momento de registro, hay un momento de actualización, hay un momento de que he transitado, hay como un gran diario y ya cuando eres en vía estelar, ya cuando empiezas a activar memorias está tu biblioteca viviente y hay esferas de conciencia que no se pueden activar jamás si tú sigues teniendo una mentalidad 3D. Entonces, yo ya aquí lo hago público porque yo me he hecho responsable de tener una comunidad de los que estáis hoy en día observándome. Entonces, hoy, si yo no me atreviese a hablar como estoy hablando con esta dirección y decir es que hoy estoy aquí y mañana perfectamente podré decir cierro el canal y misión cumplida porque lo que más hemos hecho son decretos, dar conciencia, sostener, mantener. ¿Cuántos de vosotros decís, Lorena, es que tus audios me ayudan a mantener el día, me dan aliento, Lorena, es que me reviven, me levantan, me pongo un vídeo y sigo continuando. Son cuatro años de divulgación. Por lo tanto, por esa misma regla de tres hay algo que nos hizo también recordar, hay algo que nos hizo despertar y lo que no puede ser negado es lo que nos ha mejorado en nuestras vidas. Entonces, yo no digo de dónde sale la información, yo solo digo que aquella idea nos cambió para muchos las versiones en las que nos encontrábamos y por esa misma causa es la que yo me presento aquí. Entonces, aquellos que critican y no saben el origen de dónde están decodificando esa información, ellos mismos son los que no entienden su pantalla porque todo aquel que mantiene un ritmo coherente de enfoque en sus vidas son justamente aquellos que saben ver la gloria de los demás saben agradecer y sobre todo felicitar por cada uno que ha conseguido entender la calidad de ritmo porque precisamente son los que se pueden mantener en la misma perspectiva. Aquellos que difieren, aquellos que les molestan es porque todavía no sostienen su propio enfoque. Entonces, esto es un entrenamiento. Esto es una capacidad de saber si hoy en día la humanidad cuando hablamos de limpieza se va a demostrar la verdad, se van a empezar a caer los velos. Entonces, ¿qué pensáis que van a hacer? ¿Lo van a tirar por el cielo? Que ya están tirando los 83. Si precisamente una de las cosas que estamos siendo sometidos y siendo aquí los títeres y el cachondeo de todo el universo es porque no nos ponemos realmente siendo equipo, entonces nos vamos a criticar porque estamos diciendo que nadie se enfoca para mantener una coherencia. Vamos a seguir juzgando cuando realmente en vez de juzgar no podríamos decir oye, ¿por qué no has visto esta perspectiva? Es algo que es muy complejo pero realmente se necesita muchísimo valor para sostener una humanidad que no sabe ni controlar ni lo que son ni los pensamientos donde lo dirigen porque una idea que os manden son la primera que ¿has visto lo que han dicho? Ni la cuestionáis ni la reflexionáis no tenéis muchísimas veces los datos completos para saber si ese mensaje es cierto o no o quién ha sido quien ha difundado y infundado justamente mantenido ese enfoque para causar el mismo efecto. Entonces llevamos eones intentando a ver entrenar un colectivo por eso mismo aquellos que se siguen yo en mi caso que podría decir desde aquí con mi respeto y gracias a todos los que habéis llegado en este punto pero chao a todos los que no podéis entender porque todos los que habéis estado continuando habéis visto que cada vez que se salen aquellos bots trolls y todos aquellos que ya no sostienen una capacidad de ritmo mayor son los que dejan las puertas abiertas o nos da más cancha para poder procesar mejor porque los pensamientos de miedo no los percibe ninguno y en una red de trabajadores de la luz no se puede ser hipócrita no se puede ser justamente incoherente y eso es lo que reina da igual lo que digas es como vibras por lo tanto a ver quién es el primero que tira la piedra como se dijo en su momento a ver quién es el primero que tiene las narices de juzgar cuando realmente no se ha observado ni entiende su propio proceso no entiende ni para qué existe cuando uno toma una decisión en la vida ya llevando un bagaje nadie nadie de los que estamos aquí ni yo cuando encima soy terapeuta y me abrí o sea y os exponéis realmente dime lo que tengo no me atrevería a decir nada que no estuviese realmente alineado con el proceso de cada uno entonces aquí yo como digo tantos me quito de todo aquello que no me corresponde me quito de todo aquello que no se hace con intención de amor y de enfoque y me quito ¿vale? de tener que competir porque yo no he venido aquí a buscar likes yo no vengo aquí a competir con nadie no vengo sobre todo y no me manifesté una larga trayectoria de intención que todos los que estamos sabemos abrimos la puerta las puertas de mi casa justamente para dar ese momento ese enfoque ese abrazo sin más cuando muchas veces he dicho es que no necesito más y ahora justamente tanto escucharme porque también me escucho los live de que es verdad si no necesito más yo ya llegué a donde quería estar porque continuo entonces estoy en ese punto por esa por esa misma razón tomo decisiones que me hacen ver otra nueva versión en la que estoy adentrándome por eso lo hago público que muchísimos también está ese igual así que felicidades por todos aquellos semillas estelares o trabajadores de la luz o aquel consciente aquel despierto aquel ser simplemente que se ha dado cuenta que aquellos pasos no le llevaban a donde quería encontrarse o simplemente no le reconocían con la sensación que ya sabía entonces si hoy en día tus cuatro paredes no te representan pues te mueves tú yo por ejemplo me he recorrido partes de los puntos específicos y vórtices donde me han llamado la atención y donde sabía que tenía que recopilar datos que solamente nos pertenecían a mí y a los que venían en ese momento en ese llamado para entender lo que hoy sabemos ver porque vuelvo a repetir lo único que nos corrobora son nuestros propios pasos nuestros vídeos nuestras fotos nuestros testimonios nuestros escritos y en mi caso los live y sobre todo toda la onda expansiva de sanación de todos aquellos oyentes que se mantuvieron presentes en la misma perspectiva del tiempo y dicho esto ya ha pasado los 20 minutos y gracias por llegar aquí ya será demostrado y revelado para todos los que quieran estar y sobre todo ya no es lo que se dice es lo que uno entiende y tomar de verdad la responsabilidad de saber si la vida que estás teniendo hoy los pasos de los cuales estás caminando te llevan al lugar donde quieres estar mañana un besito y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos